Una noche más que se hace tarde en el estudio, uff, estoy en el documental Se decía fácil, ¿no lo ves? A ver, lo estoy disfrutando, todo bien, estamos muy emocionados Pero ya, de verdad, ya quiero acabar, ya quiero regresar a hacer videos para el canal Oigan, a ver, quiero expresar un descontento ¿Desde cuándo los Froot Loops ya no son loops? Ah, es que aquí dice Pops, duh, fue mi culpa entonces por comprar esto Froot Loops, Pops, duh Ok, ya, me iba a quejar de que por qué se llaman loops, pues loops es aro en inglés No son aros, pero ya, yo solito respondí mi pregunta Por cierto, qué chido es que en México todavía tenemos mascotas en los cereales En muchos países ya no sabían eso Por ejemplo, en Chile ya no hay mascotas de cereales, me parece que en Perú, Ecuador Y esto es porque no puedes asociar un producto que te hace engordar, que es malo Con algo amigable para atraer a los niños Bueno ya, me voy a dormir Después de saborear ese tremendo cereal tucanoso Síganme para más datos curiosos Buenas noches Buenas noches ¡Buenas noches!